Se abrieron grietas en el Centro Democrático por privatura campaña por el 2026. En la Fuerza Rivista ya empezaron a verse algunos choques. Mientras Miguel Uribe buscaría impulsar su aspiración con su apellido, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia sostienen que son las mujeres candidatas las que tienen mayor trayectoria. En el partido político, el expresidente Álvaro Uribe ya se empezaron a sentir ciertos malestares por cuenta del prematuro inicio de la campaña electoral para 2026 y las estrategias que estarían lanzando desde ya algunos de los precandidatos. Y aunque los cinco aspirantes coinciden en que el Centro Democrático debe llegar a la contienda electoral aliándose con más fuerzas políticas de la misma línea, lo cierto es que primero deberán superar las divisiones internas y unificarse en torno a una única candidatura. Las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Alguín y los senadores Miguel Uribe y Andrés Guerra están convencidos de que su siguiente paso en su historial político debe ser la presidencia. Todos dicen tener la trayectoria y la energía de construir un programa de gobierno y ya es cada vez más usual verlos atendiendo citas en las regiones. Sin embargo, el ambiente que promete agitarse todavía más se sacudió luego de un anuncio y lo que vino tras él. Se trata de la candidatura que lanzó este domingo el congresista Miguel Uribe, quien anunció su aspiración oficial desde Copacabana, Antioquia, donde fue asesinada su madre, Diana Turbay. Desde el municipio Paisa dijo que su propuesta central es la seguridad y recordó que en 2022 fue el senador más votado. Como sucedió en esas pasadas elecciones, para esta oportunidad también espera que su apellido lo empuje y le permita ser relacionado con el expresidente Uribe, con quien posó en una foto que subió a sus redes sociales un día antes de compartir su aspiración. Su intención es precisamente la que ha levantado ampollas en su colectividad, a la que ingresó en 2021 luego de que se invitara a encabezar la lista del Senado del Centro Democrático. Algunos de los congresistas ven con malos ojos su candidatura, pues piensan que su recorrido en el partido uribista es muy corto como para buscar el guiño presidencial. De hecho, algunos militantes sostienen que el senador Uribe estaría buscando impulsar la idea de que es el elegido del exmandatario y con ello ganar voto. Esto lo desmiente el candidato, quien dice que solo está poniendo su hoja de vida a disposición de los colombianos. El presidente Uribe nos pidió oficializar las candidaturas y soy el último en hacerlo. Él ha sido neutral en todos los procesos de escogencias del Centro Democrático en 2014, en 2018 y en el 2022 y estoy seguro de que seguirá siendo igual. Dice En efecto, todo militante que quiera aspirar debe manifestar su deseo antes de noviembre, cuando arrancan los foros que realizará el partido para empezar a trazar la hoja de ruta para el 2026. Los precandidatos finales, el mecanismo de elección de la única candidatura, la fecha de escogencia, la meta como colectividad. Mientras Uribe espera salir como el elegido y de hecho ya contrató en su equipo de campaña a Lester Toledo, estratega del presidente del Salvador Nayib Bukele y de la opositora venezolana María Corina Machado, en el partido crece la petición de una candidatura mujer. Debe ser una mujer, no solo por ser mujer sino porque somos las que tenemos trayectoria en el partido y hemos estado presentes en las grandes luchas que ha dado el Centro Democrático por Colombia, indica la senadora Paloma Valencia, quien el año pasado anunció su aspiración a la presidencia en medio de una entrevista con El Espectador. Valencia señala que más allá de la oposición y la seguridad, que en sí misma no es un proyecto de país, se debe alcanzar un acuerdo, que logre la superación de la pobreza extrema, la inclusión de la economía informal y la generación de oportunidades. El partido tiene que buscar una gran coalición con otras fuerzas políticas porque hoy Colombia no solo está pensando si debe reelegirse o no el proyecto del presidente Gustavo Petri. En esto coincide la senadora Cabal. Estoy convencida de que la disputa por la presidencia va a ser entre mujeres. Tanto Paola, Paloma o yo tenemos una línea de acción y trayectoria. Y más allá de si será una candidatura de un hombre o una mujer, Cabal ha venido hablando de que promete ser un problema futuro. El mecanismo de elección. Ya para los comicios de 2022 hubo reparos cuando se eligió mediante encuesta a Óscar Iván Zuluaga quien terminó por quemarse políticamente. Aunque la mayoría prefiere una consulta, reconoce que es una figura que implica logística, más tiempo y gasto económico. Algunos buscan convencer a otras fuerzas para que todos le pidan a la registraduría un día de consultas de varios partidos. El mecanismo debe salir de un proceso de consenso entre los cinco precandidatos. Lo más importante es que hagamos una campaña de respeto, de unidad y que logremos definir ese candidato único para que pueda participar dentro de la consulta interpartidista en marzo de 2026, expone la senadora Holguín. No obstante, es la palabra del expresidente Uribe la que tiene mayor peso. Y así está consignado en el Estatuto del Partido, donde se le refiere como presidente fundador quien está por encima de las directivas. El Partido Centro Democrático reconoce al señor expresidente doctor Álvaro Uribe como su presidente fundador y máximo líder y orientador. El mecanismo de selección a la presidencia surgirá del consenso entre los precandidatos con el concurso del presidente fundador. Se lee en los estatutos. ¿Uribe tiene favorito o favorita? Es una pregunta que muchos internamente se harían, pero que no sacan a relucir, pues afirman que fueron los mismos militantes quienes incluyeron esta figura en los estatutos, misma que el exmandatario no ha utilizado en los últimos años. Todos resaltan que la elección de candidato es cosa en la que no se mete directamente a Uribe. Mientras la oposición busca regresar al poder y superar sus traspíes, el oficialismo también avanza buscando reelegirse, como bien lo ha dicho el mismo presidente Petro. Ambos sectores buscan brindar su resultado en las urnas e impulsar su relato. La oposición indicando que debe formarse un equipo de veedores de los votos y el gobierno movilizando a sus simpatizantes. Si bien el ambiente se movió, los próximos meses serán todo un juego político en lo que en lo electoral ya tomó su protagonismo.